Hoy en cocina con mi madre tenemos croquetas de cocido ¡Bien! Me encantan las croquetas Croquetas de la carne del caldo que hicimos la semana pasada Por favor, si parece un trabalengua El que no haya visto la receta del caldo de la semana pasada le dejamos por aquí un link para que podáis ir pero de momento quedaros a ver esta receta porque estos son croquetas de cocido las que más me gustan a mi y esta semana estamos súper contentos vamos a colaborar con la croquetera y nos van a salir unas croquetas muy bonitas supongo que muchos de vosotros ya sabéis de lo que hablamos porque si nos seguís en Instagram hemos dado pistas durante la semana bueno, vamos, que la hemos enseñado directamente pero hemos dado pistas de la receta de esta semana los que no nos sigáis en Instagram ya nos podéis seguir ¿Ya nos podéis estar siguiendo? No os enteráis de nada si no ¿Y de qué estamos hablando? ¡De la croquetera! ¡De nuestra croquetera! Estamos como locos Mira, mira qué chula Esto tiene tela, ¿eh? Yo no quisiera hacer croqueta ahora Pues esta semana cocinamos ¡CROQUETAS DE COSIDO! Con nuestra croquetera ¡Ahí va! Cocina con mi madre Los ingredientes para la receta de hoy son carne de cocido jamón puerro cebolla huevo nuez moscada pan rallado aceite sal cal y caldo empezamos picando la carne del cocido tenemos codillo de cerdo pollo y costilla de cerdo que la tenemos deshuesada y ahora la vamos picando a la costilla le quitáis la grasa si no os gusta mucha grasa no, para que sean un poquito croquetas light como todo lo que hacemos aquí en esta casa aquí todo lo que hacemos es light ¡hombre! jajaja la risa la delata mientras que ella termina de picar la carne yo voy picando la cebolla tienes que picarla bien picadita que la hemos metido en el congelador para no llorar a ver si es verdad aquí os dejamos el truco por si no sabéis de lo que hablamos y picamos también el puerro otro día diremos el truco para que quede así porque evidentemente no lo he picado yo con la mano ahora le picamos al jamón entonces la pregunta si son croquetas de cocido ¿cómo puede ser que lleve jamón? porque yo siempre tengo la costumbre de ponerle unos trocitos de jamón que le da un sabor diferente las croquetas a su estilo a mi manera a mi manera, eso es bueno, pues cortamos el jamón son como bastoncillos, pero al freírse también se quedan más chiquititos este por ejemplo no, porque me lo voy a comer yo y no os olvidéis que hoy vamos a hacer esto gracias a la croquetera si no, no había croquetas hoy si queréis conseguir una os vamos a dejar por aquí el instagram de la croquetera y si no entráis en la página web de lacroquetera.com si compráis una, decir que vais de nuestra parte venimos de partes de cocinar con mi madre claro, es muy baratita y otra cosa que iba a decir la verdad es que unas croquetas caseras que son así desiguales, quedan chulas pero si las vas a presentar así como banalidad pues se te quedan todas de una forma chiquita la verdad es que a mi de sabor me salen buenas pero de forma muy fea pues a partir de ahora se ha acabado con la croquetera nunca más nos va a pasar eso hoy tengo unas ganas de usarlo ya es que no sé, es que me dan ganas hasta de mal al túndrinso si lo que quieres es servir de madre lo estás consiguiendo es un rico de irme ahora ponemos a calentar el aceite una vez está caliente ponemos el jamón le damos una vuelta y cuando esté dorado lo retiramos en el mismo aceite pochamos la cebolla y el puerro hay que dejarla que se quede muy pochada y hay que estar muy atento porque al estar tan fina se nos puede quemar porque la he cortado yo que la he cortado buenísima para que no se nos queme lo importante es darle vueltas y poner el fuego a fuego medio muy bien dicho una vez tenemos la verdura pochada incorporamos la carne ahora lo removemos bien para que la carne y la cebolla se integren llega el momento de echar el jamón le rallamos un poco, esto no es moscada ahora lo removemos para que se quede todo mezclado no, no... tenemos un espectador no, que no, que yo ahora yo las croquetas ya están aquí tú cuando vas a salir en el vídeo yo cuando tengas que hacer las migas o cosas así parecidas mira, dicen que somos dos gotas de agua ahora llega el momento cumbre de las croquetas especiales porque ahora sería el momento de hacer la bechamel pero, como habréis visto en el título de esta receta son croquetas de cocido sin bechamel esto no lo veréis cuando empecemos a hacerlo que de ella hace mucho suspense la cosa está en que no usa bechamel y lo sustituye con otra cosa con pan rallado y caldo como es que al niño no le gusta ya está, ya ha sabido porque a mi la leche así cocina me da un poquitín de cosilla es alérgico como el queso ahí está llega el momento de hacerlo atentos y aprendamos añadimos el pan rallado lo cocinamos un poco y ahora le agregamos un poco de caldo le damos una vuelta y lo dejamos cocinar ahora dejamos que el caldo reduzca y ya está hecha la masa de la croquetas habéis visto que a esta receta no le hemos puesto nada de sal porque como todo lo que lleva tiene un punto de sal hasta que no esté acabado no se le puede ponerlo prueba y si le falta le pone en nuestro caso le falta un poco le apagamos el fuego y le dejamos 5 minutos que repose lo pasamos a un recipiente lo extendemos bien con la cuchara para que se quede cubierto sacamos el fin de la nevera el que no entienda el motivo que busque el truco que le va a venir muy bien con el fin tapamos la masa de las croquetas para que no cojan aire ahora lo metemos en la nevera y lo dejamos reposar como mínimo a 12 horas ya han pasado las 12 horas ya tenemos la masa lista para preparar las croquetas pues llegó el gran momento de usar la croquetera te cedo los valores haz la primera que nervios que nervios esto simplemente metes esto en la masa lo cierras haces así para que se despegue todo y ¡buah! ya tenemos croqueta ya me han quitado a mi la pinza ¿ya las quieres hacer ella? no no si ya estás haciendo tú vamos a hacer unas cuantas con este tamaño y ahora le cambiaremos a otra pinza que tenemos pequeñitas para hacer unas mini es tan fácil como apretar esta pestañita tirarla hacia adentro y colocar la otra hay que escuchar un clic y aquí tenemos la croquetera pero con el molde pequeño vamos a probarla metemos la pinza cerramos movemos para que se vaya todo lo de alrededor y ya tenemos croqueta hoy te estás llevando tú todo el protagonismo eh a mi me gusta cocinar con instrumentos pues venga venga sigue sigue bueno pues terminamos de hacerlas todas y seguimos pues mientras que el va acabando yo pongo a calentar el aceite hay que poner bastante cantidad para que las croquetas floten en el aceite y ahora que ya están todas terminadas las pasamos por huevos y pan rallado en este orden ¿no? en este orden yo aquí siempre tengo dudas nunca sé por donde hay que pasarlas primero lo pasamos por huevos y ahora por el pan rallado ya que las tenemos todas pasamos a freírlas cuando el aceite esté bien caliente es el momento de echarla las sacamos y las ponemos en un plato con papel para que cuna el aceite y si os sobran algunas o no las queréis hacer todas el mismo día la croquetera también os ha enviado un envase que es muy práctico las pones aquí lo cierras y esto lo puedes poner directamente al croquetero y aquí tenemos ya nuestras croquetas de cocido en esta receta sí que me hace ilusión bueno, porque le gusta mucho es que tienen unos rocitos esto también podría ser receta de aprovechamiento pues sí, porque aquí aprovechas toda la carne que has puesto en el cocido una receta sencilla, práctica, la puedes dejar congelada una vez que te pones hace bastante cantidad y tienes padilla y todo gracias a nuestra croquetera era la primera vez que la utilizábamos y nos ha salido bastante bien perfecta madre mía, perfecta el que todavía no nos siga en las redes sociales la dejamos por aquí para que nos pueda seguir y el que quiera saber de dónde hemos sacado la croquetera aquí le dejamos el link, ¿eh? ¿el link? oye que bien para que la busque y pueda hacer croquetas como estas besitos, besitos hasta la próxima adiós pues yo la voy a probar, madre, el roqueto está morrísimo Truco de madre si quieres hacer el huevo frito perfecto guárdalo en la nevera con las puntas hacia abajo y así te quedará la yema en el centro y si no te queda es porque no lo has guardado bien está muy buena ¿ha salido rica? pues vale yo no sé si es por la croquetera o por ti hombre, la croquetera solamente hace la forma lo demás lo he hecho yo y la croqueta la has hecho tú ahora de quién es el mérito de la croquetera y tú ya nada, el mérito es de ella